Hola amigos de la comunidad BAJ, soy Sonia González artista grabadora de Taller Falucho y hoy les traigo una técnica de grabado con materiales de desecho y que además puedes hacer sin salir de casa. La técnica que les mostraré es la punta seca experimental sobre un cartón de tetrapak, esta es una técnica de grabado verde o de grabado menos tóxico. Yo utilizaré un clavo para dibujar sobre mi cartón, aunque tú también puedes dibujar con un lápiz V o con un palito de brocheta. Como puedes ver yo ya he cortado el cartón del tamaño que quiero, que en mi caso es un rectángulo, aunque tú puedes hacerlo de la forma que estimes conveniente. ¿Y qué es la punta seca? Bueno, es exactamente lo que estás viendo, rayar una matriz con una punta. En el caso de la punta seca tradicional, el rayado se hace sobre una matriz de metal, que acá reemplazamos por el cartón de tetrapak. Si quieres agregar texto a tu dibujo y que se pueda leer, debes escribirlo al revés, ya que al imprimir el dibujo obtendremos la imagen invertida, lo que llamamos una imagen especular. Antes de imprimir nuestro dibujo, necesitamos preparar el papel, el cual debemos humedecer. Yo usé un aspersor, pero puedes colocarlo directo bajo el chorro de lavaplatos y luego retirar el exceso de agua con otro papel. Nuestro papel no debe quedar brillante para poder imprimir. Como tinta utilizaremos témpera, que es en base al agua y no tóxica. Para hacerla más densa, le agregaremos un poco de talco y unas gotas de aceite de comer, para que no se seque tan rápido. Mezclamos bien. En un corcho o pincel, si prefieres, vamos a intentar bien nuestro dibujo, asegurándonos de que la témpera se quede en los surcos que hemos dibujado. Habitualmente, para limpiar el exceso, se utiliza un trozo de tela o papel de volantín, pero yo voy a utilizar una regla que deslizo con mucho cuidado sobre la matriz para retirar el exceso de témpera, pero sin retirar la témpera de los surcos. Luego, con el dedo o con un trozo de papel higiénico, limpiamos los sectores que queden con velo o con manchas, hasta que quede como tú quieras. Esto debe ser un trabajo rápido, ya que la témpera se seca pronto. Luego, colocamos el papel sobre la matriz y un papel más delgado encima para proteger, que puede ser de diario. Frotamos con mucha fuerza con la cuchara, cuidando de que no se nos corra el papel sobre la matriz. Y así obtienes tu estampa. Además, yo he preparado una solución de café y agua para colorear mi grabado. A esta técnica se le llama iluminación de grabado. También lo puedes hacer con acuarela o con una témpera bien diluida. Además, yo retoqué con un lápiz negro de punta fina las líneas que no se marcaron bien al imprimir. Como último paso, debes firmar tu obra. Como ves, puedes imprimir tu matriz tantas veces quieras, porque para eso sirve el grabado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la técnica que les traje hoy. Recuerda que no es necesario salir para ser creativo. La mejor prevención del contagio es quedarte en tu casa. Tú te cuidas, nos cuidamos todos. Chau.